Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl Saludamos a nuestros fieles auditores y telespectadores a través de la plataforma de streaming que se conectan desde Arica a Tierra del Fuego. Tenemos amigos a lo largo de todo el país y también en muchos países vecinos a nivel de América Latina, América del Norte, Asia, el Caribe, también Europa. Nos contactan normalmente amigos de todas partes del mundo para felicitarnos, para saludarnos y acompañarnos en este programa. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que lo teníamos ahí, ¿no es cierto? Al acecho hace varias semanas, pero él es una persona que tiene una alta presencia en las redes sociales, hoy por hoy muy demandado, muy perseguido, ¿no es cierto? Por sus clientes, sus pacientes, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos la fortuna hoy en día de tenerlo esta noche en nuestro programa. Me refiero al doctor Rey, médico veterinario, así que amigo, gusto de saludarte y un placer de tenerte en el programa esta noche. Hola Mario, sí, muchas gracias antes que todo por la invitación, yo encantado de venir y aceptar el desafío de estar en tu programa, así que feliz de poder conversar y conocernos una vez, y nada, pues llegué justito corriendo, pero llegamos, así que estamos listos y preparados para iniciar este nuevo programa. Muchas gracias por la invitación, además. No, por nada, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno, estar con nosotros esta noche. La verdad es que tu trabajo es un trabajo muy interesante, muy entretenido, y hoy por hoy yo diría que cada día hay un poco más de conciencia, ¿no es cierto? Por el cuidado de las mascotas, hay mayor preocupación desde el punto de vista legislativo, también hay unos elementos digamos que indican algunas medidas de protección también para los animales, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo diría que forman parte de la familia, prácticamente el tener una mascota en casa forma parte de tu vida y tu familia. ¿Cómo has enfrentado, no es cierto, desde el punto de vista de lo que es la pandemia hoy en día, no es cierto, y tu trabajo personal y particularmente en relación a lo que son las mascotas? ¿Cómo se ve o cómo se ha visto esto? Las mascotas han tenido cierto algunos algunos problemas, algunas transformaciones, o alguna indicación distinta en términos de su aproximación, en su manejo. Claro, o sea, a ver, partiendo de lo que comentaste tú, que hoy en día las mascotas, principalmente los perritos y los garitos, ya han pasado a ser una parte importante de la familia, ¿verdad? Antiguamente nuestras mascotas estaban destinadas únicamente al patio y para cuidar la casa, ¿verdad? Que nuestras mamás les probaban comida casera y era simplemente el perro, hoy en día es un integrante más de las familias, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial esto viene avanzando a pasos agigantados y se le está dando el lugar que los animales merecen, porque antiguamente, antes de la ley Cholito, que es la ley de tenencia responsable de mascotas, que fue aprobada en el Congreso hace poco, los animales, ante la ley, eran vistos como unos objetos, y eso era como súper arcaico, por decir de alguna manera, súper obsoleto el término, tratarlos de objetos a seres vivientes, hoy en día ya son tratados como seres vivos, y se les da la importancia que merecen. Entonces, eso es una parte respecto al terreno que han ganado los animales en las familias, y lo otro es que la pandemia sí efectivamente ha afectado en parte importante a nuestros animales, principalmente han producido muchos cuadros conductuales, que esto es porque las familias están completamente en su casa en todo horario, día y noche, y esto les genera un poco, se alteran un poco en su diario vivir que ellos venían trayendo desde hace un tiempo, en donde el papá, la mamá salían temprano, los hijos al colegio, quedaban prácticamente todos, y después volvían en la tarde. Entonces, se empezaron a producir cuadros conductuales, empezaron a seguir a la clínica perritos que mordían todo, rompían todo, o estaban extremadamente decaídos, o también pasaba mucho que no querían comer, y la gente empezó a notar ciertos rasgos que no eran habituales, y fue algo recurrente en la clínica, o sea, no fue un caso aislado, sino que pasó mucho en el tiempo en que habían cuarentenas totales, y la familia estaba completamente reunida acá. Claro. Oye, y la gente se pregunta, porque tú sabes que en todas estas cosas hay veterinarios en todas las casas, digamos. Entonces, la gente se pregunta, obviamente, y dice, algunos dicen, sí, efectivamente, los perros, los gatos, les puede dar COVID, otros dicen, no, los animales en general no tienen la posibilidad que existe realmente COVID en perros y gatos. Mira, la verdad, al ser un virus nuevo, se tiene muy poco estudio, tú bien sabes de que está todo en constante, en constante estudio, y se van descubriendo cada vez cosas nuevas. Hoy únicamente es un virus que afecta únicamente a los humanos, pero sí se han detectado casos aislados en China, en Bélgica, en China fue en un tigre, en Bélgica fue en un gato, y coincidentemente asociado a felinos principalmente, y en donde dieron resultados, vectores sí podrían ser, pero tendría que ser algo muy rebuscado, en donde tú sabes que el virus se transmita a través de fluidos, o micro gotas, y si una persona que tiene que es COVID positivo, escupe en la calle, o estornuda, y el perro pisa estos fluidos, y efectivamente puede ser un vector que es transmitir el virus de un lugar a otro, pero no son infectantes, no son, claro, no son reservorios del virus, digamos, no son capaces de desarrollarlo. Así que está en estudio, aún no sabemos con certeza, pero por el momento no, y es un tema, porque fíjate que en países asiáticos principalmente, la gente en un momento se desarrolló un pánico colectivo y empezó a sacrificar a sus animales, o sea, fue realmente un tema complejo, en donde murieron muchos animales, sin tener conocimiento certero de la enfermedad. Claro, claro que sí. Afuera de pantalla conversábamos un poquitito en relación a los avances tecnológicos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la medicina veterinaria, porque antiguamente, ¿no es cierto?, teníamos el concepto de que, bueno, tú llevabas tu mascota al veterinario, el veterinario lo miraba, lo examinaba, ¿no es cierto?, hacía unas cosas como muy generales, como gran cosa, eventualmente podían tomar una radiografía, etcétera, pero no había mucha más tecnología que eso. Hoy en día, obviamente, no es infrecuente ver animales que tú lo llevas a una clínica, incluso se les puede hacer una ecografía, un ecocardiograma, ¿no es cierto?, una endoscopía, o exámenes que en el fondo uno los tiene prácticamente delimitados a la especie humana, pero sin embargo, estos son elementos o ayudas tecnológicas que están claramente a disposición o al alcance de perros, gatos o mascotas, ¿no es cierto?, que indudablemente facilitan el trabajo para ti como veterinario, ¿no es cierto? Claro, hoy en día, si nosotros nos remontamos unos años atrás, la clínica veterinaria en Chile era muy básica, ¿verdad?, que como tú dices, máximo podíamos acceder a una radiografía y eso era como mucho. Hoy en día, por todos estos estudios que se han venido dando y por la globalización, hay muchos especialistas veterinarios en Chile y las clínicas veterinarias vindo de servicios integrales, en donde podemos acceder a exámenes complementarios muy específicos, tenemos acceso a ecografía, radiografía, endoscopía, tenemos acceso a escáner también, automografía axial en el caso de cuadros neurológicos, tenemos una serie de especialidades que ya se están posicionando, digo, bien, y eso nos permite dar diagnósticos más certeros y no abocarnos a un tratamiento sintomático, como era antiguamente, en donde al perrito le dolía la guata, le dábamos algo para la guata, le dolía, no sé, un pie, algo para el pie. Hoy en día estamos mucho más avanzados y la idea es llegar o apuntar a lo que son los países desarrollados donde prácticamente las clínicas veterinarias son verdaderos hospitales, al igual como son los de humanos, con distintos departamentos y distintas especialidades y se les da el trato, digamos, y el estudio que se merece. Claro, yo siempre he pensado que el trabajo del veterinario, un poco, uno lo puede asimilar al trabajo de un pediatra, por ejemplo, o un lactante menor, ¿no es cierto?, en el cual tú puedes obtener, prácticamente la historia no la vas a obtener, digamos, o sea, en el fondo aquí los hallazgos los vas a centrar básicamente en tu experiencia examinando al paciente, ¿no es cierto?, y tratando de ver elementos clínicos que puedan sugerir algo, pero el resto probablemente está apoyado, obviamente, en exámenes de laboratorio, ¿no es cierto?, exámenes imaginológicos o exámenes, ¿no es cierto?, que permitan buscar un poquito más o afinar un poquito más el diagnóstico, es un trabajo bastante más difícil que el trabajo médico de una persona adulta, que obviamente tú puedes obtener una aproximación clínica a través de una historia, pero acá no hay historia, en el fondo es lo que te pueda decir el amo, ¿no es cierto?, así como que él lo que cree puede tener, pero el resto del trabajo lo hace el médico veterinario en este caso. Claro, como dices tú, y muy bien hiciste la analogía con los pediatras, ¿verdad?, nosotros tenemos la desventaja de que nuestros pacientes no nos hablan, entonces tenemos que hacer un muy buen examen clínico, tenemos que hacer una muy buena anamnesis, que es preguntarle a los dueños, ¿cuál es la historia del paciente?, ¿por qué ellos creen que es así?, muchas veces me ha pasado que tú, que eres gastroenterólogo, me dicen, no, vos sabes que yo le compré un juguete de cuerda, y ahora encontré solamente la pelota y no encuentro la cuerda, entonces, en base a ese tipo de pregunta, uno va orientando el diagnóstico y con los exámenes complementarios lo va confirmando, porque, no sé, cuando realiza una ecografía abdominal vemos inmediatamente si hay algún cuerpo extraño, y eso es lo que nos ha permitido, con los avances que hemos tenido, los equipos, el acceso a equipos médicos, ir dándole un mucho mejor lugar a la medicina veterinaria en Chile, así que, nada, pues yo realmente estoy feliz con este trabajo que se está haciendo con todos los colegas a nivel nacional, y todos están queriendo perfeccionarse cada día más, así que, súper bueno. Claro, uno efectivamente, como tú decías, ve que hay ramas dentro de la veterinaria, y hay gente que se dedica a radiología, ¿no es cierto?, incluso por ahí se ven gente que se dedica a psicología, ¿no es cierto?, y la verdad es que uno dice, pero ¿cómo?, pero sin embargo, efectivamente hay un estudio o una división dentro de la veterinaria propiamente tal, y hay gente que se dedica, obviamente, clínicas de animales menores, hay gente que se dedica a caballos y otras cosas, otras especies, entonces parece ser que claramente, como todas las especialidades en la medicina, propiamente tal, tiende a la especialidad o la subespecialidad en muchos casos. Exactamente, cada vez, como te digo, los colegas están especializándose, no solo a nivel nacional, que tenemos excelentes profesionales y especialistas, sino que también a nivel de extranjero, hay muchos colegas que se están especializando en el extranjero, que están trayendo técnicas nuevas, y como dices tú, tenemos todas las especialidades médicas que podemos ver en humanos, incluso la psicología, que en medicina veterinaria se llama etología, que son los colegas que estudian la conducta y el comportamiento animal, y eso es muy, muy bueno, como te decía, porque vamos hacia una medicina veterinaria de muy buen nivel, al mejor nivel incluso que se brinda en los países de desarrollo, o desarrollado. Claro, claro, claro que sí. Así que ahora, en relación, sí, en relación, por ejemplo, a las enfermedades o las condiciones que en general tú has visto más en los últimos meses en relación a la pandemia, ¿qué dirías tú, cuáles son las consultas más frecuentes a nivel de animales menores, perros, gatos, qué se yo, qué es lo que más la gente llega con su mascota al veterinario en relación a lo que está ocurriendo en los últimos meses, prácticamente? Problemas de estrés, situaciones, digamos, más que nada de estados como de ansiedad animal, no sé, ¿qué cosa es lo que tú más ves en este tiempo? Mira, en este tiempo, asociado a la pandemia, uno de los casos que más se ve son los casos, como te decía, conductuales, de estrés, de ansiedad en animales, y en base a lo mismo, o agarrándome del mismo tema, se ve mucho cuerpo extraño, cuerpo extraño a nivel intestinal, o gástrico, o a nivel de colon, de perritos que, producto de la ansiedad, han empezado a morder cosas, a jugar con cosas que antes no habituaban, y ingieren parte de estos objetos, y se produce un cuadro gastrointestinal en donde tenemos que hacer exámenes, ecografía, y incluso llegan hasta a pabellón para poder extraer, porque se producen obstrucciones y polémicas. Eso ha sido como bien marcado durante la pandemia, que se ha intensificado en esta época, muy marcado. No me había pasado antes. Claro. No, además que pensaba, por ejemplo, en estos animales que en general son un poco más grandes, estos perros más grandes, que obviamente necesitan más espacio, y obviamente viven en casas que son más pequeñas, y por todo el tema de lo que es la restricción del desplazamiento de las personas, que sin duda, no es cierto, ahora, claro, hay permisos parciales para poder pasear la mascota, etcétera, pero no es lo mismo. Sin duda que muchas veces es una situación que es compleja, sin duda que eso también puede acarrear algunas alteraciones desde el punto de vista conductual, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que muchas personas estaban acostumbradas, perros principalmente que viven en condominios, en departamentos, las personas sacaban dos o tres veces al día sus perritos al parque o a dar algo de vuelta, eso ayudaba a que gastaran energía, y por ende el perro tuviera una conducta mucho más tranquila, más apaciguada, pero hoy en día estos perros acumulan, acumulan energía por no poder sacarlo, ¿verdad? Y empiezan los cuadros, como te digo, de ansiedad, y empiezan a morder todo, y ahí se generan los problemas, netamente por un tema de gasto de energía, que estaban acostumbrados a una rutina diaria, y ahora se los cortaron y se produjeron este tipo de cuadros. Claro, y fíjate que uno se empieza a dar cuenta que obviamente depende, dependiendo de la raza, ¿no es cierto? Del animal, en este caso del perro, obviamente, su comportamiento es muy distinto uno de otro. Yo, en mi casa, yo tengo, yo vivo en una parcela, fuera de Santiago, y tengo tres perros. Tengo un pastor alemán, un border collie, y un una perrita poodle. Entonces, uno ve que obviamente los perros se comportan súper distinto unos de otros. El border collie es un perro que anda corriendo todo el día, porque obviamente su estilo de vida, ¿no es cierto? Estos perros que son dedicados al pastoreo, ¿no es cierto? A las ovejas, y todo eso, están acostumbrados a andar como corriendo de un lado para otro. El pastor alemán es como un perro que observa y vigila, ¿no es cierto? Y está como siempre atento, y curiosamente, tuvimos la mala idea de colocarle su casa, una casa grande, pero en una posición en la cual él no tenía una visión panorámica, ¿no es cierto? De la entrada, y obviamente no le gustó su casa, y por lo tanto no duerme en esa casa. Y se cambió a un sector en el cual tenía una visión como una banca, ¿no es cierto? En que el cual, él efectivamente ahí duerme y mira, y tiene una visión de todo el entorno, porque ahí obviamente me imagino que dentro de su raciocinio, él piensa que él controla y vigila todo. Y bueno, la perra poodle es un perro que pasa adentro y no hace nada, pues en el fondo. Claro, claro. Entonces, los perros parían, parece de acuerdo a la raza, ¿no es cierto? Claro, tú bien lo dijiste, y pusiste un ejemplo súper marcado en el caso personal. El Border Collie es un perro que es de pastoreo, efectivamente, y es un perro que es muy servicial. Entonces, está siempre atento a lo que hace el amo, está siempre mirándolo, atento, alerta, si tú caminas, él te sigue. Es un perro que está, que antiguamente era para esos propósitos, para estar con la persona que estaba a cargo de la oveja, ¿cierto? Perros de pastoreo, principalmente se daban en zonas montañosas, entonces perros muy energéticos. Debo mencionar también que el Border Collie es la raza de perro más inteligente del mundo. Por eso lo ocupan mucho para Agility, que son estas pruebas que hacen los perros que suben, bajan, también en por el medio de unos tubos, y que en Discovery, de repente. Sí, sí. El pastor alemán es un perro más de guardia, un perro más de, que está orientado para cuidar, para cuidar propiedad de empresa, lo que sea, entonces siempre está atento, siempre está serio, siempre está, como poniendo la nota de seriedad en el grupo, y el pool, claro, es un perro más familiar, más indor, más faldero, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos tres razas muy marcadas, y eso nos da la idea de que cada raza tiene un propósito, o tuvo un propósito, y tienen estilo y carácteres distintos. Claro, claro que sí, es curioso, pero uno lo va viendo, indudablemente, que, claro, el comportamiento de uno es como bien disímil con respecto a de los otros, entonces, al final tú vas diciendo, bueno, esto es así, digamos, porque es su gine, aparentemente, está en su origen. Es algo que está netamente en sus genes, y eso no lo van a cambiar nunca, me pasa mucho de repente que llega gente a consulta y me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo me quiero comprar un Beagle, pero quiero un perro tranquilo, y es como súper contradictorio, porque el Beagle es un perro extremadamente energético, y no es tranquilo. Entonces, ahí yo les tengo que explicar, ¿no? ¿sabe qué? El Beagle es muy energético, tiene mucha energía, no es lo que tú quieres, me dice, pero es que me gusta el perro, y todo. Entonces, ahí como que los trata de orientar, y se ve que cada raza tiene un carácter, tiene una forma, y cada persona tiene que evaluar de acuerdo a lo que ellos quieren. Claro. Oye, ¿y qué pasa con los gatos? Los gatos también tienen comportamientos bien extraños, aunque los gatos son como bien, muchas veces son como medios autosuficientes, medios autistas, como que no pescan, ¿no es cierto? Como que tienen su mundo, y ellos como que, ellos definen un poco lo que quieren hacer, y todo eso, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los gatos? ¿Hay diferentes comportamientos de acuerdo a la raza, o es más o menos similar en ese sentido? Mira, más que diferente comportamiento de acuerdo a la raza, es de acuerdo a la especie, porque mucha gente tiende a asociar perros con gatos, pero literalmente como en los dibujos animados, son totalmente opuestos, son distintos, el perro de por sí siente que tiene o necesita un amo, y en los gatos es completamente al revés, o sea, los gatos sienten que el humano les pertenece a ellos, ¿se entiende? Entonces pasa, pasa mucho que el gato es independiente, autosuficiente, no, no, acá está orden, porque tú a un perro le puedes silbar, lo llamas, y el perro viene, tú a un gato le puedes silbar, lo puedes llamar, le puedes bailar, lo que sea, y el perro no va a venir, y va a venir solamente cuando él quiere, entonces completamente, un mundo... Él define su regla, ¿no es cierto? Él define su regla, claro. Es que es entretenido, entretenido el tema de los gatos, porque son completamente distintos, y eso es lo que venimos haciendo, aprovecho de comentar, le quiero meter un poquito, en que estamos haciendo un programa que se llama Manada Gótica, y se transmite a través de redes sociales, arroba Somos Manada Gótica, y un canal de YouTube también, en donde con Laura Prieto, conducimos este programa y tenemos diversos espacios, y nos ha dado la oportunidad de interactuar con las personas, y de tener historias, también, de algunas personas con sus perritos, cómo llegaron a su vida, de los cambios que se han hecho en pandemia en la mascota, y ha sido un mundo, y es, estamos con nuestro primer capítulo al portal de lanzarlo, y es muy entretenido para que se metan, me quise colgar un poquito de... Sí, sí, lo he visto, lo vi en alguna ocasión, y me parece súper interesante, interesante cómo se va desarrollando eso, y interesante la forma en que las mascotas, sin duda, cumplen un rol súper importante en la vida de las personas, yo no dejo de pensar, no cierto, en las personas que tienen alguna capacidad limitada, no cierto, que son no videntes, o que tienen alguna discapacidad, no cierto, y estos perros de ayuda, no cierto, estos perros de compañía, que sin duda prestan asistencia, creo que en ese aspecto es algo, pero increíble, o sea, realmente, te digo, la inteligencia, la capacidad, no cierto, de estar al servicio de esa persona en forma incondicional, porque eso es una cuestión que no se ve, prácticamente, en lo humano, es una cuestión que realmente es notable. Y mira, tú, el tema de la terapia con animales, se ha estado desarrollando desde hace un buen tiempo, el tema de los perros lazarillos, ¿verdad?, que son los perros guía para personas con discapacidades visuales, los ha ayudado mucho, o sea, prácticamente son sus ojos, y el nivel de compatibilidad que hay entre ellos, entre el lazarillo y el humano no vidente, ¿verdad?, que prácticamente pasan a ser uno, o sea, es una relación muy, muy fuerte, pero más allá de eso, el tema de la relación que tú comentabas con los animales es tan fuerte, y de repente los lazos o los vínculos que se pueden formar con los dueños es tan fuerte, a mí me pasó en una ocasión que tenía un perrito que atendía, que era de un niño, que tenía problemas de epilepsia, y era súper interesante porque los dueños me comentaban que uno o dos días antes de que al niño le viniera alguna crisis o episodio convulsivo, el perro cambiaba completamente su conducta, andaba inquieto, ladraba, le ladraba a los dueños, le ladraba a los papás, estaba con el niño, no se despegaba en ningún momento, y ya a los dueños le servía como indicador que cuando al niño le tuviera una crisis, el perro se inquietaba. Entonces, a ese nivel de fuerte es el vínculo que se genera entre los dueños y los perritos, y es algo que se da innato, no es algo que, como el perro lazarillo que se entrena para eso, sino que se da innato en el diario vivir, en los juegos, en toda la interacción que tienen los dueños de sus mascotas con sus mascotas. Así que es muy, muy interesante. No, y sin ir más lejos, por ejemplo, las personas que por una condición determinada terminan viviendo en la calle, ¿no es cierto?, que son vagabundos, que están en una situación calle y que adoptan un perrito vagabundo, y esos perros son tremendamente fieles, y realmente, te digo, los cuidan, pero de una manera increíble, o sea, y uno ve cuando muere, porque me tocó en algún lugar ver a algún vagabundo que dormía en alguna esquina, qué sé yo, y por ese motivo el vagabundo murió, ¿no es cierto?, y queda el perro, pero el perro queda ahí, y queda, y la verdad es que sacarlo de ahí cuesta mucho, porque como que lo espera, ¿no es cierto?, como que como que se resiste a la idea de que murió su alma, ¿no es cierto?, o que no va a estar más, y se quedan ahí esperando, esperando. Yo no sé si tú has visto una película de un perro, digamos, de este, de un perro que era, un perro de estos japoneses, esto, aikita, una historia de un, claro, eso es una historia que fue real, ¿no es cierto?, y que el dueño viajó, y ¿no es cierto?, y después el perro, la persona, el dueño se infartó, y él nunca llegó después de su viaje normal, que era un viaje por un tren, ¿no es cierto?, y él lo iba a esperar a la estación de tren, y lo esperaba, lo esperaba, y él nunca llegó, y el perro al final murió, y quedó, pero esperándolo toda la vida, prácticamente. Eternamente. Es increíble, sí, es increíble esa, esa forma, esta, esta fidelidad, o este cariño, ¿no es cierto?, que se establece y esta relación, que se establece entre entre un perro y su, su amo, ¿ah? Realmente maravillosos. Sí, es muy fuerte, Mario, o sea, yo, cuando estaba en la universidad, hacíamos trabajos sociales, y cosas para ir a ayudar a estos perritos que estaban con la gente que tenía, que estaba en situación de calle, y me pasó una vez de que había una persona que tenía muchos perritos que vivían en la calle, le llevamos alimentos, y lo que más me sorprendió era que él, antes de comer, alimentaba a todos sus perritos, y lo que, literalmente, lo que sobraba, se lo comía él, o sea, él se preocupaba antes que su bienestar, el bienestar de sus mascotas. Sí, claro. Y los perros, a su vez, pegados a él, acompañándolo a todo lugar, él me decía que dormía con los perros porque los perros en invierno le daban calor, entonces, por eso, también los tenía, y era una relación realmente impresionante. Entonces, es tanto el vínculo que una vez a mí me llegó una persona que me contó una historia de que había un caballero que tenía un perrito pastor alemán, que el caballero falleció, y era tanto el vínculo que había entre ellos dos, que el caballero vivía en un departamento, en un sexto piso, y el perro, a los días de que el caballero falleció, el perro se tiró por el balcón, y lo encontraron muertos, y literalmente fue un suicidio de parte del animal. Claro. Mira, qué increíble eso. Tú dices... Increíble. Tú dices... Ahí se cumple un poco la premisa de que mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro, pues eso es el final, es una cuestión que realmente tiene mucho de cierto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial de unos minutos, y vamos a volver nuevamente con el doctor Roy a conversar de este tema tan interesante que tiene que ver con las mascotas. Volvemos en un momento. Bueno, estamos de vuelta en el programa Buen Vivir, programa a través que se transmite por la plataforma www.radiohoy.cl y tenemos nuestro WhatsApp más 569-8728-9606 más 569-8728-9606 para que nuestros amigos nos contacten, nos consulten, y saluden a nuestro invitado de hoy, doctor Roy, médico veterinario, ¿no es cierto?, con el cual estamos conversando esta noche. Amigo, ¿por qué un perro muerde a su amo? ¿Cuál pudiera ser el concepto? Te lo pregunto porque a mí me ocurrió, y después te voy a dar un poco de explicación. Pero, ¿por qué según tu criterio un perro puede morder a su amo? Sí, respondo, o sea, únicamente quiero consultar si es que fue el pastor alemán, o cuál raza fue la que te murió, porque fue perro tuyo, ¿verdad? El pastor alemán, el pastor alemán. Sí. En los perros hay carácteres súper marcados respecto a la raza, o sea, un perro, como hablábamos recién, un perro labrador, es un perro muy, muy tranquilo, un perro extremadamente paciente, el Border Collie es un perro muy dado a su amo, muy servicial, y que por ende, en muy rara ocasión, me parecería muy extraño que un perro de esa raza mordiera la voz. Pero, a diferencia de los perros que son de guardia, o también podemos meter en esa categoría a los perros potencialmente peligrosos, o razas potencialmente peligrosas, ¿verdad? Como los Rottweiler, los Akita, Americano, los Goberman, los pastor alemán, son perros que son hechos para la guardia, y por ende tienen un carácter muy fuerte, muy marcado, y es algo que lo llevan súper marcado en su ADN, como lo conversábamos antes de la pausa. Por esa razón, el pastor alemán tiende a, a veces, exacerbar esas conductas, y puede reaccionar en forma agresiva con el amo, pero nunca va a ser una agresión completa, por decirlo de alguna manera, porque si un perro te quiere atacar, literalmente un perro te puede matar, o sea, pasa que si un perro tiene niveles de agresividad, o sea, me explico, si tú le estás dando comida y él pasa algo, no sé, le pisa la cola, le pisa algo, lo pasa a llevar, y el perro te muerde, ten por seguro que la primera mordida va a ser solamente una advertencia, y no va a ser con la fuerza realmente que puede ejercer un perro. ¿Sí? Correcto. En cambio, si tú eres un ladrón, un amo, una comilla, y te metes a un sitio a robar, y te encuentras con un Rottweiler o con un pastor alemán, ten por seguro que ese ataque va a ser mortal, o va a andar muy cerca, y va a herir de gravedad a una persona. Entonces, ese es el tema de que hay perros que tienen carácteres muy marcado, tienen un propósito, que son cuidar, reguardar una familia, una propiedad, etcétera, y también hay escalas de agresividad, o hay advertencias que son estas mordidas, que pueden ser, a veces, doler un poco, pero no, si un perro quiere morder con toda su fuerza, ten por seguro que te va a destrozar la mano, o el brazo, o donde te haga. Bueno, lo que a mí me ocurrió fue algo un poco cómico, en realidad, porque fue en una situación en la cual yo había lavado mi auto y lo había dejado, pero una joyita, ¿no es cierto?, y lo dejé, pero muy, muy impecable, y me percató, y ahí parece ser que, en el fondo está la explicación del hecho, que después de que el auto estaba muy limpiecito, me di cuenta, que mi perrito, pastor alemán, me había orinado el auto. Entonces, yo dije, oh, ¿qué hice yo? Veo el perro y le pego un escobazo. Entonces, el perro me mira, y como que parece que no entendió mucho eso, y no le gustó eso, y me tiró un mordiscón y me mordió la mano. Entonces, yo le seguí dando escobazo y él seguía tratando de morderme, bueno, y alguien después me explicaba que, primero, esto de pegarle, ¿no es cierto?, en una forma totalmente extemporánea, sacó como de totalmente de contexto al perro, y por otro lado, parece ser que esto de orinar o de mear algo, ¿no es cierto?, parece ser una cosa como de marcar un territorio o de una propiedad, no sé si estoy equivocado en ese sentido, o sea, no es una cosa de maldad del animal, sino que simplemente decir, a ver, esto es mío, o esto es de acá, o esto es de la casa. Entonces, yo no lo entendí, no lo supe, ¿no es cierto?, pero alguien me explicó que el concepto no era por un hacer daño, sino que simplemente tenía otra forma de explicar, no sé si es así. Sí, sí, mira, a ver, en los animales en general, que los animales actúan por instinto, ¿verdad?, ellos no saben o no nos disiernen el tema de que si algo está limpio o sucio. El perro vive, el perro si le dan cariño, le dan comida, él es feliz, no le importa si le pones una capa limpia, una capa sucia, una capa de superhéroe, al perro le da igual. Entonces, claro, para nosotros es importante lavar un auto, porque nos gusta andar con el auto limpio y algo a nivel de persona, que nos gusta andar con objetos limpios y cosas así, pero el perro no sabe eso. Entonces, el tema de orinar, las ruedas del neumático, efectivamente, es una conducta de marcaje en los animales, porque ellos se relacionan mucho con el tema de los olores. Tú sabes que los perros tienen muy amplificado el olfato, a diferencia de nosotros, y se llevan mucho, peguían mucho por el tema de los olores, por ende, tienden a marcar y delimitar su territorio. Eso es una cosa. El otro error que se cometió es que tú al amenazar, digamos, con un palo o con una escoba, con lo que sea, el perro obviamente se sintió amenazado y generó una reacción y una respuesta. Pero, como te digo, está netamente ligado al temperamento y al carácter del perro en este caso. Si es un pastor alemán, sí va a reaccionar, porque es un perro de guardia, es un perro que necesita imponerse frente a la manada, porque ellos además ven a la gente que son sus dueños como parte de su manada. Y sí reaccionó dándote un mordistón que probablemente sí tiene que hacerse dolido, pero no tiene que ver con la fuerza que tiene un pastor alemán. No, no, sin duda que no. No, no fue con daño ni nada. Sí, una mordida prácticamente una cosa. Ahora, si tú lo haces con un perro que no es de guardia, que es un perro más de compañía, el Border Collie, por ejemplo, ten por seguro que él va a salir arrancando más que enfrentarse. Pero como el pastor alemán es un perro que se debe imponer y debe cuidar y debe proteger, claro qué reaccionó. Entonces ahí es donde se dan las conductas animales. Es un tema, o sea, a mí me pasa mucho que de repente estoy manejando un perrito que lo voy a vacunar, no sé, pum, y me mando un mordisco, pero es un mordisco de nada, un apretón. Así como también hay algunos que manda un apretón, yo he seguido y ya el segundo es más fuerte o ya me entierro en la polémica. Entonces van probando, van tanteando. Claro, claro. No, y obviamente para para, me imagino, para efectuar tratamientos en animales que son grandes y todas esas cosas, obviamente con anestesia, con un cierto, ya sea inhalatoria o otro tipo de cosas, la única manera de poder tratar, examinar, qué sé yo, pero es complejo el tema. De hecho, en nuestro primer capítulo de de manada gótica, va a ser orientado al tema de la higiene bucal. Entonces, ahí hablamos bastante de las limpiezas que se generan a nivel dental, que es a través de ultrasonido, con anestesia inhalatoria, como tú lo mencionabas, porque necesitamos el perro tranquilo. El perro no se va a quedar tranquilo si yo le digo, ¿sabes qué? Quédate ahí porque no lo limpia el ambiente. No, eso no va a pasar nunca. Hay que dormirlo, hay que anestesiarlo y hacer una limpieza profunda y ahí hablamos de toda la importancia de la higiene bucal en nuestras mascotas. Oye, como causal de halitosis en los perros, causas locales, pero también me imagino otras cosas como reflujo, otro tipo de cosas, pero mayoritariamente son cosas, digamos, de la esfera odontológica. Sí, generalmente el cuadro de halitosis se da por un acúmulo de sarro a nivel dental, un acúmulo de tártaro que se adhiere a todos los dientes, principalmente asociado a la no fricción. Ahora también hay razas que predisponen a formar, que son predisponentes a formar más sarro que otras. Eso es una cosa. Pero sí, los cuadros de halitosis principalmente están relacionados con el acúmulo de sarro en los dientes y muy pocas veces debido a cuadros gastrointestinales o gastritis o reflujo o ese tipo de cosas. Yo diría que un 90% es producto del acúmulo de sarro en los dientes de los carros. Correcto, claro que sí. Y cómo saber, por ejemplo, si tu mascota, un gato en particular, ¿no cierto?, hay algunas condiciones o hay algunos elementos que tú puedes pensar que un gato, por ejemplo, está enfermo, que se yo, deja de comer o está como un poco más lento. ¿Cuáles son los elementos que una persona debe preocuparse o un dueño, ¿no es cierto?, de una mascota pequeña, con un gato, en la cual dice, mira, esa es que llevémoslo al veterinario porque realmente puede tener algo, no sabemos qué. ¿En qué cosas tú dirías que realmente hay que fijarse? Sí, mira, voy a separar las especies entre perro y gato. El perro, ¿cómo lo nota la gente? Porque cambia su conducta. O sea, si es un perro enérgico, con mucha fila, que ande por todos lados y lo ven más tranquilo, algo pasa. Si el perro presenta algún episodio de diarrea o vómito asociado a cuadro gastricional, algo pasa. Si es que hay dos estos nudos con mucha frecuencia, también algo pasa. Generalmente, la manera de saber si un animal está enfermo, principalmente en los perros, es conductual, que cambian completamente su forma habitual de ser. En el caso de los gatos, un poco distinto, porque el gato es un animal extremadamente limpio, entonces tiende a lavarse constantemente y tú, siempre que veas un gato sano, vas a ver un gato completamente limpio. Cuando ves un gato sucio, con el pelo opaco, un poco despeinado, por decirlo de alguna manera, es porque hay algún cuadro que está afectando a ese gatito, porque si un gato no se acicala, que es cuando se lamen, se limpian por todos lados, ¿cierto? Sí, claro. Si un gato no se acicala, es porque está causando una o alguna enfermedad y hay que poner atención. Y hay, por ejemplo, alguna raza o algunas especies que tienen más frecuentemente cáncer o tumores, ¿no es cierto? Y de repente dicen, no, mira, tiene un tumor, qué sé yo, tiene un cáncer de, qué sé yo, de útero o... Es que, mira, respecto a las neoplasias o a los tumores, hay que saber que hay varios tipos de tumores. Entonces, hay razas asociadas. Es el famoso Hatch Puppies, que todos conocen... Sí, claro. Tiende a hacer mucho tumor de piel, mucha formación de masa, de papiloma, de lipoma, etcétera, y que hay que estar estudiándolos constantemente porque se pueden reactivar o pueden hacer algún tipo, o tomar biopsia para ver si son malignos o benignos. Respecto al cáncer de piel, se da mucho en esta raza. Pero también hay mucha formación de tumores a nivel de línea mamaria que ocurre en las hembras, y eso principalmente está asociado a la no esterilización. Ya, por esa razón es importante esterilizar o gastar a nuestras mascotas, porque disminuye, yo diría que, por estudios, dicen que es un 70% aproximadamente la formación de tumores mamarios. Además de que dejan de ciclar, dejan de entrar en celo, los perros no las persiguen y todo lo demás que a la gente le provoca a veces malestar, pero una de las razones importantes por la cual es esterilizar una hembrita, una perrita, es evitar la formación de tumores. Y así se pueden generar tumores por metástasis también, que de un tumor de línea mamaria puede haber metástasis en pulmón, en hígado, en vaso, y así ramificarse a todo el cuerpo. Este concepto de esterilizar, por ejemplo, los gatos para que no se vayan de la casa, ¿eso es así realmente o es un mito en el fondo? No, lo que pasa es que hay, bueno, hay dos clasificaciones de gato, los que son indoor, que son los que están netamente dentro del departamento de la casa, y los que son ya outdoor o que andan por todos lados, adentro, afuera, que es lo mismo. Y los gatos que no se esterilizan por un tema distinto de querer aparearse, tienden a salir de la casa, a salir a las casas de los vecinos, a subirse a los techos, y ahí empieza el tema de que los gatos se van dos, tres, cuatro días y no los encuentran, y vuelven al quinto día, todo arañado, peleado, herido, porque los machos son muy territoriales, y se da mucho esto a los gatos, porque se van varios días de la casa y vuelven directamente por una conducta de apareamiento. Lo mismo con las gatas. Estaba hablando de los machos, las gatas por querer quedar preñadas, ¿verdad? Se van dos, tres días de la casa, se cruzan hasta que quedan preñadas, y ahí recién vuelven a la casa. Así que tú al esterilizar de forma temprana, te evitas todo eso, porque es un problema. Claro, claro, sí. Te lo pregunto porque en el fondo se ve como conducta bastante frecuente el hecho de que la gente quiera tener una mascota, un gato en particular, digamos, y que obviamente para esto de tratar de evitar que se arranque, como tenerlo como más cautivo en ese sentido. Aparte que yo, bueno, el otro día subí un tip de gatito, y es que tú sabes que agosto es el mes de los gatos. Tipo, exactamente. Los gatos son, las hembras son poliástricas estacionales de días cortos, quiere decir que ovulan, ovulan, ovulan cuando tenemos menos horas de luz. ¿Está ahí? ¿Y qué pasa? La gatita se sale, o sea, sale de la casa, se sube a los techos para poder cruzarse, y se puede cruzar una, dos, tres veces, hasta que queda preñada, porque sigue entrando en celo en forma cíclica, en invierno. Por esa razón, agosto se le denomina el mes de los gatos, porque es cuando empiezan a mamullar en los techos, empiezan las peleas de gatos, que quieran ambarrar. De ahí viene el dicho, como gata en celo, ¿no es cierto? Como gata en celo, literalmente. Claro, literalmente, como gata en celo. Tipo, y esta época es pero fatal, o sea, los dueños alegan, llegan con los gatos heridos, porque se agarraron dos machos, y los gatos, los vientos de los gatos son extremadamente agudos, son muy puntudos. Entonces, y siempre se van al cuello, como vuelo pelino, se van al cuello, perforan, eso se abceda, porque se infecta, ¿verdad? Sí. Y llegan con los gatos, pero, uh, te morí, llegan, llegan con los gatos mal. Así que, nada, pues eso es respecto a los gatitos que entran en celo en una época súper marcada, y súper seguidos, son como súper intensos. Ahora, respecto a la alimentación, obviamente sin dar marcas ni nada, pero en realidad uno ve que hay un espectro de alimentos para cachorros, pedianos, adultos, y la verdad es que cuando el perro está en una etapa intermedia, ¿no es cierto? Y tú no sabes si es un perro viejo, pero es un perro adulto, ¿no es cierto? Y tú dices, bueno, pero le doy esto que tiene, este, una gran cantidad de proteínas, ¿no es cierto? ¿Cómo saber realmente, primero, cuál es la porción? Porque de repente si tú le metes el saco ahí, a lo mejor se lo va a comer todo. Entonces, ¿cómo saber tú para, obviamente, si tienes un pellet que es rico en proteínas y minerales y una serie de cosas, para obviamente no sobrecargar el riñón en ese sentido y no producirle algún problema renal en el futuro, ¿cómo distribuir, por ejemplo, los alimentos o las porciones durante el día? ¿Cuál es lo lógico? ¿Que coma uno o dos veces al día? Algunos dicen, no, dale tres veces al día, algunos dicen, no, dale una o dale dos veces al día. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Sí, el tema de los alimentos, pará, un segundo, que me estoy quedando sin batería. Ahí sí, ahora sí, que estoy conectado con el, con el. El tema de los alimentos es un tema porque tenemos categorías de alimentos, antes que todo, tenemos alimentos económicos, que son los que se venden a granel en las ferias libres. Sí, claro. Tenemos los alimentos de mantención, que son todos los que se venden en supermercados y las marcas conocidas de los futbolistas y todo eso. Sí, claro. Y tenemos los alimentos super premium, que son alimentos que no ocupan sus productos en su elaboración, ocupan carne netamente para producir el alimento. Eso es una cosa, siempre es importante dar un alimento super premium porque son mucho más completo, mejor balanceado con la calidad de proteína que necesitan según su etapa, versus la línea económica, que generalmente ocupan muchas harinas, harinas de hueso, harinas de plumas, harinas de todo, de pescado, harina de loco. Y lo otro es que todos los alimentos tienen tablas nutricionales que se debe ver siempre por parte de los dueños porque ahí aparece según la edad y el peso, la cantidad que se le debe dar al día. Y es súper importante la alimentación en el tema de las mascotas, porque como tú dijiste, hay personas que le dejan el taco abierto, ¿verdad? Pero las grasas, al estar en contacto con el oxígeno, vienen a oxidarse. Y eso baja, uno, baja las características organolécticas del alimento y baja también la palatabilidad. O sea, a los perros no les gusta un alimento que está enrateado, que tiene grasa oxidada. Claro, claro, me imagino. Entonces, hay varias cosas que hay que fijarse. Uno, que sea un alimento de buena calidad, un súper premio. Lo otro, que sea un alimento para la edad, para la etapa del animal, ya sea cachorro, adulto o señor. Y bueno, y ahí después traemos a otra categoría, que son los alimentos de prescripción, que como tú decías, perritos con problema renal, con problema gastrointestinal, cardíaco, genio urinario, etcétera. Tenemos líneos de alimentos para todos. Hoy en día el mercado es muy grande, el mercado de las mascotas. Mira, me llegan un par de mensajes por WhatsApp que los voy a leer. Me dice, hola, soy Gabriel de Puente Alto. Estoy escuchando el programa y qué bueno que esté el doctor Roy. Y tengo una consulta para él. Tengo un gato macho operado, pero se puso muy gordo. ¿Cómo puedo controlar esto y evitar que siga engordando? Ya. El tema de los machos, que cuando se realiza la castración, los niveles de testosterona tienden a bajar a niveles basales. Eso es súper importante saber. Una de las consecuencias, aparte de todo lo bueno que nos trae castrar un animal, una de las consecuencias es que si no manejamos bien la parte nutricional, tienden a sobre engrasarse estas mascotas, en el caso de este macho. Por ende, si tenemos un gatito obeso, un gatito obeso no es un gatito sano, es un gatito enfermo. Hay que, porque mucha gente piensa que mientras más gordo es el animal, el gato, más feliz o más contento. Un gatito gordo es un gatito enfermo. Entonces, es importante manejar con alimentos de prescripción, que son obesity o weight control, que son para manejar el peso. Y una vez que logremos el peso adecuado, ya podemos seguir con un alimento de mantención, pero tenemos que bajar de peso a este gatito porque está sobre engrasado, a sus niveles de de grasa y de triglicéridos, están disparados. Generalmente cursan con lipidosis hepática y un montón de patologías concomitantes a eso. Claro. Tengo otra otra consulta que que nos llega, dice, hola doctor Ojea, soy Antonia, tengo un perrito mestizo con poodle, y en las noches le da como una carraspera y nos asusta mucho. ¿Qué puede ser? Hay que tener ojo porque en esta fecha hay un cuadro en perrito que se llama Tracheo bronchitis, que también es conocida como dos de las perreras, y consiste en una infección aérea de las vías altas, en donde el perro tiende a toser, a estornudar y a generar un reflejo que es como que estuviera atorado, que es como que tuviera algo acá y quisiera agotar y no agota nada. Ese es un cuadro de Tracheo bronchitis, es benigno, es haciendo un poco la analogía con humanos, es como un resfrío común, y tiende a ser autolimitante, tienden a mejorarse, aunque no tengan tratamiento con el tiempo, pero si le damos tratamiento mucho mejor, porque mejoran mucho antes. Pero generalmente hay inflamación de las vías aéreas altas, que genera esa carraspera, esa tos. Y lo otro, que puede ser, sin ver al, sin tener antecedentes del paciente, es que también en el perrito muy viejito, se producen tos cardiogénicas que están asociadas a la elevación dorsal de la trachea por el aumento del volumen cardíaco. Ah, claro. Entonces, eso es otra causa posible, pero yo le recomiendo... Es como un síntoma de una insuficiencia cardíaca, en el fondo. Sí, es una insuficiencia cardíaca, entonces yo le recomiendo que mejor lo asista o lo lleve a un médico veterinario que lo pueda examinar y pueda evaluar el caso con más detalle. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando el programa. Solo me resta agradecer tu presencia en esta noche, en este programa. Ha sido un programa súper entretenido. Y bueno, preguntarte cuáles son tus redes, amigo, dónde la gente te puede ubicar, cuál es tu Instagram. Por favor, cuéntanos dónde te puede ubicar. Bueno, mis redes sociales, personal, es arroba doctor dr.royoficial, doctorroyoficial, y también estamos con arroba somosmanagótica, porque estamos realizando un programa que va a salir vía Zoom y redes sociales, en donde nos pueden buscar en arroba somosmanagótica y en YouTube como managótica. Un programa con Laura Prieto, que va a tener diversos espacios relacionados con animales, buenísimo. Recomiendo que lo vean, que no se lo pierdan. Y nos pueden seguir a través de esas dos redes sociales. Arroba doctorroyoficial y arroba somosmanagótica. Perfecto. Amigo, un abrazo. Ha sido un programa, pero realmente entretenido. Lo pasé súper bien. Me entretuve mucho. Aprendí mucho de ti. Creo que daba otro programa, probablemente, en el futuro, ¿no es cierto?, de hablar de este y otros temas más. Y bueno, desearte todo el éxito posible. Que te siga yendo tan bien como hasta el momento. Y bueno, ya estaremos en contacto en otro programa próximamente. Y a ustedes, amigos. No, encantado. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Y lo que necesiten siempre, vamos a estar disponibles para algún otro programa que haga para muestros, como tú dijiste. Así que gracias por la invitación. De verdad, un abrazo. No, muchas gracias a ti. Y bueno, nuestros amigos que se conectaron a través de www.radiohoy.cl. Desearles una buena semana. Cuídense porque el coronavirus aún está, ¿no es cierto?, mantengan las distancias, cuiden a su familia y que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Un abrazo.